¿Cómo cambiar el idioma de tu blog? Ok, lo primero que vamos a hacer es ir a la oficina virtual. Vas a entrar a WordPress. Y en WordPress vas a ir a donde dice Settings o Ajustes General. Y aquí le vas a cambiar el lenguaje del sitio. En inglés vas a poner español, español donde tú quieras, México, Argentina, Guatemala. Y ya tienes el idioma cambiado. Le das Guardar Cambios. Y el idioma cambia. A ver, si yo lo hice cambiado de español. Y le doy Guardar Cambios. Se cambia español todo esto. ¿Ves? Completamente español. Así se cambia el idioma de tu blog. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye.